Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este su canal. Si se quieren enterar de todo lo que va a suceder en el siguiente capítulo les invito a que se queden hasta el final. Pero antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Y ahora sin más comencemos. En el siguiente capítulo veremos que Ilmas ha conseguido entrar al estudio el cual se encuentra Kajit. Después de tantos rodeos y al ver que Kajit estaba dispuesto a tirarla por la ventana esta le enseña la ecografía que se había hecho en la mañana. Kajit al ver la ecografía queda en shock ya que él creía que era estéril y Ilmas tampoco ayuda porque después de esto empieza a hablar de dinero y empieza a preguntar que cómo va a hacer para divorciarse de Nazan. Kajit actúa violento y le dice a Ilmas que ese niño no puede ser de él ya que él es estéril. Gigit llama a Nur para conversar sobre el tema ya que Gigit no quería sacar de una de una vez a Ilmas pero Ilmas con su falta de respeto ha acelerado su viaje. Al día siguiente Ilmas ha decidido írselo a contar a todos y se alma tremendo lío ya que Nazan se desmaya. Yajit se levanta y dice que ese hijo que está esperando Ilmas no puede ser de él ya que él es estéril desde hace muchos años. Kajit confiesa delante de todos que el que era estéril era él y no Nazan. Después de confesar esto Gigit y Kajit se retiran de la mansión para ir a un lugar apaltado pero Ilmas va detrás de él para hacerlo entrar en razón pero no pudo alcanzarlo. Nur le pregunta a Ilmas si de verdad ese hijo que está esperando ella es de Kajit y ésta le dice que sí que sí es de Kajit y que no lo está inventando. Luego de esto en uno de los pensamientos de Nazan veremos que ella le ofrece dinero al doctor para que éste le diga a Kajit que él es estéril porque aquí la única estéril es Nazan. A mi entender es que Nazan es la que es estéril ya que ésta le había pagado al doctor para que diga que Kajit es estéril y Kajit había hecho tratos con Nazan para que ella diga le diga a la familia que la estéril es ella porque Kajit había quedado avergonzado después de saber esta noticia. Después de que Ilmas le haya afirmado a Nur de que en realidad el hijo que espera es de Kajit. Por otro lado amigos Hazal no quedó satisfecha con las fotos que le habían tomado a Nur pero Kerem le dice a Firat que él está satisfecho con estas fotos y le dice a Firat que debería enviarle una copia de cada foto a su casa. Por otro lado Kajit le explica a su hermano que hace unos cuantos años él quería tener un hijo que quería tener momentos como lo tiene Jigit y Mer pero no pudo lograrlo porque el doctor le había dicho que él era estéril. Por otro lado la representante de Kerem le reclama que después de que había conocido a Nur este había dejado de lado su profesionalismo y se había obsesionado con Nur porque tiene un parecido con su esposa. Por otro lado Nur llama a Gigit para hablar sobre el tema de Ilmas. Nur por un momento le crea Ilmas y le dice a Gigit que como Ilmas va a ser tan estúpida de mentir sobre algo que puede demostrarse con una prueba de ADN. Gigit le dice a Nur que deje de defender a su prima. Esta discusión la ha visto Kerem. Gigit ya no quiere hablar sobre el tema y se marcha de allí. Nur hace lo mismo. Kerem va detrás de Nur y Gigit. Y oh sorpresa amigos Kerem le propone matrimonio a Nur delante de Gigit. ¿En qué terminará esto? Déjenos sus opiniones en los comentarios. Bueno amigos hasta aquí su resumen del próximo capítulo. Gracias por su apoyo. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo video.